Estos son, este es su programa educativo En primaria, niños de 11 años ¿Quiere usted leerlo? ¿Qué es lo que le está enseñando la junta a los niños de 7 años en este momento, a los de 10 años? ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor En el punto 5 ¿Qué es la masturbación? De madre a padre Esto, enseñárselo a los niños, a los niños de 10 años Si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo, se le acerca un hombre o una mujer en el parque Y le habla de la masturbación Llamaría a la policía nacional Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas Y lo que es peor, y lo que es peor Solamente para unas familias andaluzas Las que no pueden pagar colegios privados Porque esto solo se enseña en los colegios públicos y concertados andaluces ¿Quiere el libro? ¿Quiere el libro?